¡Dale! ¡Tírale! ¡Cambio! ¡Cambio! Aquí no hace falta nada, soy el arquitecto 3, 2, 1, que te meto Eres una ramera, aquí te desespera ¿Quieres morcilla? Pues tío, cómetela entera Y empiezo a improvisar Loco, cada vez que lo haces guapo en la general Mira como saco todo el show Y cada vez que lo hago guapo, tío Me presento por Urba Float 3, 2, 1, cambio Me presento por Urba Float Tiene grano, chúcar, aparece una mortilla de arroz No tiene comparación Al gran bonito jaja, a veces de vacación Me comes los cojones A ver si de casualidad empiezas a encajarle a los patrones Y no te deja sin palabras Magia potencia El ladrancito jaja se queda perplejado Loco, tío, cada vez que lo hago guapo Se quedan todos sanos, nadados Vengo aquí, sabes que eres una ramera También te puedo ganar haciéndolo a capela Me da igual, si me grita el elemental Pero yo tengo la magia que te va a destrozar Soy el ladrancito jaja, me da igual El sábado va a ser tu funeral ¡No! ¡No! ¡No!